Este lunes 16 de junio comenzó a regir el nuevo sentido en este puente que está ubicado en la 50 con 14 C. A pesar de que la alcaldía anunció que este cambio se daría hoy a esta hora de la mañana, aún los ciudadanos al parecer no se han enterado y los vehículos siguen fluyendo con total normalidad. Sin embargo, se espera que al menos en horas del mediodía comience a regir este nuevo sentido. ¿Qué opina del cambio vial en esta zona? La verdad es que sí, está muy bien ese cambio porque la verdad es que en mediodía es muy congestionado el tráfico acá. Y la otra vez venía y un señor aquí se fue al puente. ¿Por qué? Porque el carro se atravesó y el señor se tocó desvolcar por la cabecera del puente. Y ese cambio está perfecto, está muy bien que lo hayan hecho. Y señor, lo necesitábamos. ¡Gracias! ¡Gracias!